Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado, algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Santi Rodríguez y quiero enviarles un saludo lleno de amor, de paz, de felicidad y de mucha, mucha vida en todos sus hogares. Feliz Navidad a ti y a mí, Feliz Navidad. Feliz Navidad.